Ecos de mi memoria es el nombre de la exposición que la artista plástica Berta Marenco presenta este miércoles 24 de agosto. Y para conversar sobre su obra se encuentra con nosotros Berta Marenco y Juanita Bermuda es directora de Galería Códice. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Y gracias por invitarme. Berta, ¿cómo fue tu primer encuentro con la pintura? Ese momento que nos lleva años después a esta exposición. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, siempre estaba jugando con las herramientas más inmediatas, que son los lápices. Por eso es que yo desarrollé mucho don con el dibujo, porque en aquella época lo más que tenía en mis manos eran lápices de colores o crayones. Lo más que llegué a tener, digamos, en mi niñez eran las acuarelas. Así es que creo que se parte de ahí, ¿verdad? Y luego a la secundaria, a la secundaria me interesé mucho porque llegó un concurso al colegio y tuve la gran suerte de que la madre superiora de esa época, ella era pintora de origen italiano y ella como que fue mi tutora. Creo que yo encontré los primeros, las primeras enseñanzas en relación al volumen, a la luz, a las facturas, digamos, de un cuadro con esta gran mujer. Doña Juanita, la obra de Berta, a como se puede apreciar en esta exposición en particular, ¿cómo la evalúa usted dentro del campo de la pintura nicaragüense? Yo tengo un gran respeto y una admiración por el proceso por el cual ha pasado la pintura de Berta, porque ella comenzó con cosas muy figurativas, lo que más domina es el paisaje, pero poco a poco, porque ha participado en exposiciones colectivas, y entonces yo en cada exposición veía que la Berta iba dando pasos, superando, pues, ¿me entendés?, al punto de que ella tiene una pintura que son paisajes en general, pero abstractos. Vos no ves ningún espacio conocido, pero sí percibís que de eso, que eso que estás viendo ahí con colores, muy bien armónicos, con una excelente distribución de los espacios, es un paisaje, y eso realmente lo he valorado mucho, y creo que la exposición está muy acorde con esa tendencia que ella ha desarrollado. Es difícil, me imagino, obviamente, pensar en imágenes, pero ¿qué sensación, qué sentimiento querés transmitir con esta obra, Berta? Bueno, una de las cosas que más he encontrado yo, sobre todo en esta época, porque es esta época la que me ha permitido poder desarrollarme, y poder encontrarme conmigo misma, poder dialogar con el lienzo, y yo simplemente comienzo, comienzo porque tengo necesidad, porque es algo que es muy intuitivo, todas estas cosas son siempre muy emocionales, entonces me viene una idea, y luego está el proceso intelectual, en el cual uno trabaja, y dice, tengo que transformar esta idea, que realmente quiero, ya sea por alguna cosa de mi infancia, ya sea por una emoción que me causó, algo que nos está pasando alrededor, esto que nos sucede con los, nosotros somos una tierra de lagos y volcanes, y esto que está sucediéndonos en el volcán, el Momotombo, en el Santiago, pues eso, por ejemplo, influyó en mí, y tengo un par de cuadros, que están relacionados con eso. ¿Por qué recurrís al mundo natural, como conducto para expresar esto? Porque yo, uno es el hombre y sus circunstancias, entonces yo estoy alrededor, eso es lo que amo la naturaleza, y uno de los grandes mensajes, que yo quiero transmitir, a través de esos trazos, de esa forma, de ese color, es el amor al planeta, el respeto al planeta, para que podamos vivir, y gozarlo por mucho tiempo, Doña Juanita, ¿cuántas obras están incluidas en esta exposición? Alrededor de 17 a 20 obras, más o menos. Y, Berta, ¿es difícil desprenderse de los cuadros, en los cuales uno ha derramado tanto trabajo, y tanto sentimiento? Claro que sí, yo lo siento que son como parte de, no sé, parte mío, porque realmente las ideas son tan tuyas, y, por ejemplo, los tenía todos ahí colgados en mi casa, porque se dañan los cuadros, teniéndolos como de otra forma, y ahora que los traje para la galería, siento que mi casa está vacía. Hay que pintar de vuelta. Sí, claro. Claro que sí. Berta Marenco, y Juanita Bermúdez, de Galería Códice, muchas gracias por acompañarnos, y enhorabuena, por esta exposición. Bueno, muchas gracias. Y ya saben, entonces, la exposición de Berta Marenco, arranca el próximo miércoles 24 de agosto, en Galería Códice, a las 7 de la noche. Sí. A las 7 de la noche.